Hola chicos, chicas, atención, ¿dónde estamos? La Titan Desert de Almería. Estamos en el Toyo, en el Cabo de Gata, donde se va a hacer el inicio de esta prueba, que para quien no la conozca, os tengo que decir que es una prueba de cuatro etapas, mañana, sábado, día 5, tenemos la etapa 1, que luego os contaré, y hoy tenemos los preparativos, que llamo yo cosméticos, ya hemos ido a buscar el dorsal, la bolsa, la bolsa del participante, que ahora os mostraré, porque la bolsa y lo que hay en su interior es para uno de vosotros, os digo lo que hay que hacer para participar en el sorteo. Y vamos primero a enseñaros también la bicicleta, ya que tengo que colocar el dorsal, y así os voy contando cosas. Dorsal colocado, entonces la bicicleta, ¿con qué bicicleta te has venido más? Vamos a ver, pues con la Fat Bike. Es una Titan Desert. No es la más apropiada de las bicicletas para una Titan Desert de Almería, pero oye, estoy súper acostumbrado a ir con ella, y seguro que me va a ir muy bien. Entonces, para los que no me veis normalmente en los vídeos, os enseño muy rápidamente la bici, es una Specialized Fat Boy Carbon, la cual viene montada con SRAM GX, SRAM XX1, Shimano XR en los frenos, no, hay suspensiones, porque con la flotabilidad de las ruedas ya tengo suficiente, espero, y que más, es una bicicleta de 10 kilos. De hecho, ya la mostré en un anterior vídeo, por lo tanto os voy a dejar un enlace aquí. Para los que estéis más interesados en esta bici y en saber algunas cosas, pues ir a ese enlace. Mirad qué bolsa más chula, Titan Desert, y en su interior no hay mucha gran cosa, la verdad, este año, pero está muy bien. Todo lo que son dorsales, adhesivos, todo para el participante, esto no os lo voy a entregar, porque esto lo necesito para la prueba, ¿vale? Una camiseta de Skoda Titan Desert, de color verde, camiseta de manga corta, una camiseta de Ática, oh, esta es muy chula, ¿eh? Talla L, y ¿qué más, qué más, qué más? Ah, el mayor, el mayor de la prueba. Mirad qué chulada, así, de color arenoso, ¿no? Que hace, pues, honor al nombre de la prueba, ¿no? A Desert, ¿qué os parece? De Ática, y digo de Ática, o sea, le hago mención, porque gracias a Ática, pues hemos podido venir aquí a la Titan Desert. Es mi máximo, bueno, colaborador junto a Única, para que yo esté aquí y pueda hacer estos vídeos para vosotros. Entonces, mañana salimos de aquí del Toyo, es una etapa en bucle, son 101 kilómetros, Toyo, el Toyo con unos 1.200 no llega de desnivel, es un desnivel muy acumulativo. Por cierto, que no he dicho lo que hay que hacer para entrar en el sorteo de esta bolsa. Bueno, es muy fácil, con todos los comentarios de la etapa 1, dos vídeos de la etapa 2, el vídeo de la etapa 3 y 4, con todos los comentarios, pues, era un sorteo. No hace falta que digáis que queréis la bolsa, solo, bueno, con los comentarios que haya, pues, buscaremos el ganador. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a pegar un salto, porque ya no voy a grabar nada más, hasta mañana en la salida, así que venga, va, vamos para allá. Ya están saliendo los cajones, por lo tanto, vamos a estar atentos, porque estamos en un cajón de atrás del todo, y veis, cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, salido. Pero nosotros, un cajón de más adelante, luego saldremos nosotros, así que bueno. ¿Qué? ¿Hay nervios? ¿Estamos preparados? Estoy cagado. Estoy cagado. Estoy cagado. Rubén, un compañero que se estrena en una titan de ese, o sea, no es que la... Y el aplauso, por supuesto, para todos y cada uno. El speaker, como siempre. Bueno, ¿y Jordi? ¿Qué Jordi? Jordi ya tiene unas cuantas titan, pero también se estrena en Almería. A ver qué tal, a ver qué tal, Eva. Adiós. Venga, no, todo bien, todo bien. A los que estamos... ¡Llevamos allá! 1, 4, 3, 2, 1, salida! Chicos, suerte. A ver la escuela titan de esa Almería, 2024, titanes. A por ella, Nuri, a por ella. Jan, a Virginia, y a la escuela, y a la escuela, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Buen día. ¡Vamos! ¡Qué hombre! Ahí queda de vatios, ¿eh? También. ¡Venga, Marpa! ¡Venga! Oye, que hoy es sábado, ¿eh? Bueno, el mar Mediterráneo. ¡Qué bonito que es! Es que los que somos el Mediterráneo estamos en amos del mar. A ver... 20 kilómetros prácticamente y llevamos 45 minutos. ¡Uf! Estamos yendo rápido. Demasiado, diría yo. Creo que voy a empezar a aflojar porque si no, lo voy a pagar caro. Y bueno, deciros que ahora empiezan lo que le llamo las tres marillas. Tres cuestas que la primera viene avisando que es de asfalto, que es esta. Segunda de pista la última siempre andando, ¿veréis? Espectacular el paisaje de Cabo de Gata, ¿eh? Precioso, de verdad. Ya solo por esto esta primera etapa vale la pena sufrirla. Venga. Ya queda menos para el alto. Y no es un puerto, ¿eh? Pero es durete, ¿eh? Las vistas acompañan. Primero avitollamiento y punto de control hecho. Kilómetro 24. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. 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 ¿Cuánto llevar detrás? Lo que pasa es que habíamos salido de muy atrás, eh? Sí. Bueno, eso ya mañana se acabó. Pues, chicos, ya estamos. En hotel descansando. Estamos aquí todo. El Team única. Y, bueno, a ver. Ya me habéis visto como ha ido, pero vamos a preguntar aquí. Rubén, ¿qué tal se estrenaron una Titan? ¿Qué tal la Almería, la primera etapa? Me ha gustado mucho. Lo he disfrutado, lo que pasa es que las Ramblas no me han gustado nada Me esperaba otra cosa Y no me esperaba tanta arena La bici no cogía, me he caído dos veces O sea, horrible Las Ramblas no me han gustado Bueno, pero no centremos la experiencia en las Ramblas Pero creo que te has quedado con eso Las Ramblas Jordi, ya tiene experiencia en titandés Se ha hecho una Marruecos, se ha hecho una Arabia, te faltaba una Almería Primera etapa hecha, ¿qué tal? Bien, bien, bien Vistas espectáculos al cabo de gata Un poco de arena para putear Y hoy, bien, bien ¿Qué pasa? Se nos ha hecho un poco largo las Ramblas Las Ramblas El tema Ramblas, ah, entendéis, porque llevo una fat bike Vale, vale Y Aníbal es de única Nos está dando soporte aquí en la carrera ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo estás viendo esto? Excelente, la organización muy bien Estuve con ellos, compartí con ellos Y la verdad que todo de 10 El paisaje es un espectáculo La carrera está súper bien organizada La verdad que repetiría 100 veces Y más porque no está corriendo Pero, os tengo que decir una cosa Bueno, a ver un momento, eh Que por lo que he escuchado, has vendido muy bien la carrera, eh Oye Oye, me hice yo a lo tonto 50 kilómetros paseando, eh Ya, ya, bueno, pero si os citan Apuntad que os vendemos bien la carrera Que es que nos tenéis olvidadísimos Sobre todo a mí Bueno, mañana Etapa 2 80 y algo de kilómetros ¿Con cuánto desnivel? 1.700 1.700 1.700 Bueno, cambiamos arena por Subidas Subidas Así que mañana Descansad bien Porque no viene una... Vale, pues venga Lo he hecho Mañana etapa 2 Hasta luego Venga, adiós ¡Gracias!